En la granja de mi tío Ia Ia O En la granja de mi tío Ia Ia O Una vaca hace muu Ia Ia O Con el muu aquí, con el muu allá Mu aquí, mu allá, du, du, du En la granja de mi tío Ia Ia O Mu, 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 mu Ia Ia O Mu, 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 mu Ia Ia O En la granja de mi tío Ia Ia O Hay un gato que hace miau Ia Ia O Con el muu aquí, con el muu allá Miau aquí, miau allá, todo el mundo miau, miau En la granja de mi tío Ia Ia O Con el muu aquí, con el miau allá Miau aquí, miau allá, todo el mundo miau, miau En la granja de mi tío Ia Ia O Miau, 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 miau Ia Ia O Miau, 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 miau Ia Ia O En la granja de mi tío Ia Ia O Hay un hoyo que hace el río, i, 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 o Con el río aquí, con el río allá Vio aquí, vio allá, todo el mundo vio, vio En la granja de mi río, i, 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 o Con el río aquí, con el río allá Vio aquí, vio allá, todo el mundo vio, vio En la granja de mi río, i, 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 o Tío, 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 t Música I-O, 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 I-A, I-A, O B, 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 I-A, I-A, O En la granja de mi tío, I-A, I-A, O ¡Yeehá! I-A, I-A, O Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cenicienta, cenicienta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo, hada, dedo, hada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo, lobo, dedo, lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blancañeves, Blancañeves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Caperucita, Caperucita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo bruja, Dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Enanito, enanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pinocho, Dedo pinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo ogro, dedo ogro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Tuby Kids! Un postre favorito, si tú quieres te doy un trocito. Yo lo tomo cada día, porque me llena de energía. Chocolate con churritos. Chocolate con pan, con pan, con pan. Chocolate, ay, qué rico. Chocolate, dame más. Choco, choco la la, choco choco tete. Chocolate, choco te, chocolate. Choco, choco la la, choco choco tete. Chocolate, choco te, chocolate. Mamá, dame chocolate, que yo quiero chocolate. Papá, dame chocolate Que a mí me gusta el chocolate Choco, choco, la, la, choco, choco, te, te Chocolate, choco, te, chocolate Choco, choco, la, la, choco, choco, te, te Chocolate, choco, te, chocolate En tableta, en helado, en partido o rallado En sirope, en bombón, en pepitas, dámelo Choco, choco, la, la, choco, choco, te, te Chocolate, choco, te, chocolate Choco, choco, la, la, choco, choco, te, te Chocolate, choco, te, chocolate Chocolate con churritos Chocolate con pan, con pan, con pan Chocolate, ¡ay, qué rico! Chocolate, dame más Choco, choco, la, la, choco, choco, te, te Chocolate, choco, te, chocolate Choco, Choco, Lala, Choco, Choco, Tete, Chocolat, Choco, Tete, 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 Choco, Hola, yo soy un pingüino y vivo en el polo sur Doy pasitos pequeñitos, mi casita es un iglú Yo también soy un pingüino y vivo en el polo sur Como ricos pescaditos mientras me calienta el sol Muego las alitas, así, así, así Y la cabecita, así, así, así Muego la florita, así, así, así Cuando canto mi canción Un pingüino, dos pingüinos Viven en el polo sur, dan pasitos pequeñitos Su casita es un iglú Muevo las alitas, así, así, así Y la cabecita, así, así, así Muevo la florita, así, así, así Cuando canto mi canción Muevo las alitas, así, así, así Y la cabecita, así, así, así Muevo la florita, así, así, así Cuando canto mi canción Muevo las alitas, así, así, así Y la cabecita, así, así, así Muevo la florita, así, así, así Cuando canto mi canción ¡Suscríbete al canal! ¡Pipopad! 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 ¡Es un pato feo! ¡Pipopad! ¡Rompe los espejos! ¡Pipopad! ¡No puede ser modelo! ¡Pero todo eso le da igual! ¡Cua cua cua! ¡Cua cua cua cua! ¡Cua cua cua cua! ¡Cua cua cua! ¡Cua cua 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 cua! ¡Cua cua 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 cua! ¡Cua cua! ¡Es un pato pequeñito que ha nacido y un huevito ya está abriendo los ojitos y su cara es singular! Distinto a sus hermanitos que son todos muy bonitos ha nacido un patito feo Cuando salen de paseo Cuando salen de paseo y ven al patito feo todos se sonríen y hay cuchicheo Mamapata le protege y le dice que de igual todos somos diferentes y es normal ¡Pipopad! ¡Es un pato feo! ¡Pipopad! ¡Rompe los espejos! ¡Pipopad! No puede ser modelo pero todo eso le da igual ¡Cua cua cua! ¡Cua cua cua! ¡Cua cua cua! ¡Cua cua cua! ¡Cua cua cua cua! ¡Cua cua cua cua! Pipo es un pato valiente y lo que diga la gente el patito no le da importancia No es mejor el más bonito ni el grande que el pequeñito la belleza está dentro de ti Pipo es mi pacto preferido sabe cómo hacerme sonreír Pipo es mi amigo más querido a su lado me siento feliz ¡Suena! Pipo Pipopad 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 Pipo Pipopad Pipopad Pipo Pipopad P aun nos ves Pipopad 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 es un pato feo Pipopad lompe los espejos Pipopad no puede ser modelo pero todo eso le da igual Pero todo eso le da igual, pero todo eso le da igual, pico Pán Letra A, letra A, 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 A Ahora hay que pensar qué palabras llevan A Ahora hay que pensar qué palabras llevan A Avión, amor, araña, arroz Avión, amor, araña, arroz Avión, amor, araña, arroz Y todas llevan letra A Letra E, letra E E, 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 E Letra E, letra E E, 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 E Ahora hay que ver qué palabras llevan E Ahora hay que ver qué palabras llevan E Erizo, estrella, ensalada, escuela Erizo, estrella, ensalada, escuela Erizo, estrella, ensalada, escuela Y todas llevan letra E Letra I, letra I I, 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 I Letra I, letra I I, 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 I Ahora hay que decir qué palabras llevan I Ahora hay que decir qué palabras llevan I Iman, iglú, invierno, insecto Iman, iglú, invierno, insecto Iman, iglú, invierno, insecto Y todas llevan letra I Letra O, letra O O, 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 o Letra O, letra O O, 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 o Ahora pienso yo qué palabras llevan O Ahora pienso yo qué palabras llevan O Oruga, ola, oreja, orquesta Oruga, ola, oreja, orquesta Oruga, ola, oreja, orquesta Y todas llevan letra O Letra U, letra U U, 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 u Letra U, letra U U, 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 u A ver si sabes tú qué palabras llevan U A ver si sabes tú qué palabras llevan U Uña, uva, unicornio, ukelele Uña, uva, unicornio, ukelele Uña, uva, unicornio, ukelele Todas llevan letra U A, e, i, o, u Tu be kids Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estas? Aquí estoy, aquí estoy, ¡cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¡cómo te va? Nedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Yo soy un cuadrado y tengo cuatro lados Es un cuadrado y tiene cuatro lados Soy redondito y me llamo Círculo Es redondito y se llama Círculo Ahora tienes que mirar qué formas puedes encontrar Ahora vamos a jugar a ver qué formas podemos encontrar Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado Círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado Círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado Círculo, triángulo, rectángulo Yo tengo tres lados y soy un triángulo Tengo tres lados y soy un triángulo Tiene tres lados y es un triángulo Tiene tres lados y es un triángulo Soy alargado y me llamo Rectángulo Soy alargado y me llamo Rectángulo Es alargado y se llama Rectángulo Es alargado y se llama rectángulo Ahora tienes que mirar Qué formas puedes encontrar Ahora vamos a jugar A ver qué formas podemos encontrar Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado 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 círculo, triángulo, rectángulo DO BE KITS Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tenéis que repetir aplaudir, aplaudir, todo el mundo aplaudir aplaudir, aplaudir, todo el mundo aplaudir Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir todo aquello que yo haga lo tenéis que repetir a bailar, a bailar, todo el mundo a bailar a bailar, a bailar, todo el mundo a bailar a bailar, a bailar, todo el mundo a bailar a bailar, a bailar, todo el mundo a bailar Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir todo aquello que yo haga lo tenéis que repetir a girar, a girar, todo el mundo a girar a girar, a girar, todo el mundo a girar A girar, a girar, todo el mundo va a girar A girar, a girar, todo el mundo va a girar Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tenéis que repetir A saltar, a saltar, todo el mundo a saltar A saltar, a saltar, todo el mundo a saltar A saltar, a saltar, todo el mundo a saltar A saltar, a saltar, todo el mundo a saltar Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tenéis que repetir A callar, a callar, todo el mundo a saltar A callar, a callar, todo el mundo a saltar Todo el mundo a saltar A gritar, a gritar, todo el mundo a gritar A gritar, a gritar, todo el mundo a gritar Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tenéis que repetir a bailar, a bailar todo el mundo a bailar a girar, a girar todo el mundo a girar a saltar asaltar todo el mundo a saltar a aplaudir aplaudir todo el mundo a aplaudir ¡Aplaudir! ¡Aplaudir! ¡Todo el mundo aplaudir! ¡Ey! ¡Hola! No os podéis imaginar lo que acabo de ver He visto un elefante por allí ¡Y otro por allí! ¡Otro más! ¡Y otro! ¿Cuántos elefantes? Por lo menos ¡Diez elefantes! ¡Vuala! Un elefante Se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía Que resistía Fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Que resistía Fueron a llamar A otro elefante Tres elefantes Se balanceaban Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Como veían Que resistían Fueron a llamar a otro elefante ¡Ya tenemos uno, dos y tres elefantes! Para continuar Para continuar necesitamos saber ¿Qué número viene después? ¿Qué número viene después? Uno, dos, tres y... ¡Cuatro! ¡El cuatro! Cuatro elefantes Cuatro elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Como veían Que resistía Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Como veían Que resistía Fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Que resistía Fueron a llamar a otro elefante Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis elefantes Para continuar necesitamos saber ¿Qué número viene después del seis? Viene el número ¡Siete! ¡Siete! Siete elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Que resistía Fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Que resistía Fueron a llamar a otro elefante Nueve elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Que resistía Fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Que resistía Fueron a llamar a otro elefante Su viaje a Parapapá está a punto de comenzar Preparados Listos a bailar Paraparapapa Paraparapapapaparapa Paraparapapaparapapapa Parapá 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 Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Perrepe, perrepe, piribiri, pipi, poramopo, puruburu, puru, 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 puru. Perrepe, perrepe, piribiri, pipi, poramopo, puru, 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 puru ¡Tubi Kids! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Dedo Vaca! ¡Dedo Vaca! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Ovejita! ¡Ovejita! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Dedo Perro! ¡Dedo Perro! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Dedo Gato! ¡Dedo Gato! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te... ¡Conejito! ¡Conejito! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Dedo, pato, dedo, pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ratoncito, ratoncito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A una fiesta te voy a invitar, vamos todos a cantar, tus amigos llegan ya y no puedes dejar de bailar. Es muy fácil, siente el compás, el estribillo comienza a sonar, tus pies a punto para empezar. Preparados, listos a bailar, un pie delante y el otro detrás. Toca la guitarra y comienza a saltar. Salta, salta sin parar, baila, baila, superstar. Salta, salta sin parar, preparados, listos a bailar. Salta, salta sin parar, baila, baila, superstar. Salta, salta sin parar, baila, baila, bailar, baila, 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 baila. Toca la guitarra y comienza a saltar Salta, salta sin parar Baila, baila Superstar Salta, salta sin parar Preparados, listos a bailar Salta, salta sin parar Baila, baila Superstar Salta, salta sin parar Preparados, listos a bailar Salta, salta Baila, baila Salta, salta Preparados, listos a bailar Salta, salta sin parar Baila, baila Superstar Salta, salta sin parar Preparados, listos a bailar Salta, salta sin parar Baila, baila Superstar Salta, salta sin parar Preparados, listos a bailar Salta, salta sin parar Preparados, listos a bailar Tuviquich Tengo un bichito Tengo un bichito Le gusta jugar Le gusta jugar Me hace cosquillas Me hace cosquillas Y quiere cantar Y quiere cantar La, la, la Es mi bichito La, la, la Se llama Juanito La, la, la Quiere cantar La, la, la Y lo hace fatal La, la, la Es mi bichito La, la, la Se llama Juanito La, la, la Quiere cantar La, la, la Y lo hace fatal Pica, pica, pica Rasca, rasca, ráscate Pica, pica, pica Rasca, rasca, ráscame Pica, pica, pica Rasca, rasca, ráscate Pica, pica, pica Rasca, rásca, ráscame Tengo un bichito Tengo un bichito Tengo un bichito Que huele muy mal Que huele muy mal Pasa del agua Pasa del agua No se quiere lavar No se quiere lavar La, la, la Es mi bichito La, la, la Se llama Juanito La, la, la Quiere cantar La, la, la Y lo hace fatal La, la, la Es mi bichito La, la, la Se llama Juanito La, la, la Quiere cantar La, la Y lo hace fatal Pica, pica, pica Rasca, rasca, ráscate Pica, pica, pica Rasca, rasca, ráscame Pica, pica, pica Rasca, rásca, ráscate Pica, pica, pica Rasca, rásca, ráscame Pica, pica, pica Rasca, rásca, ráscate Pica, pica, pica Rasca, rásca, ráscame Pica, pica, pica Rasca, rásca, ráscate Pica, pica, pica Rasca, rásca, ráscame Tengo un bichito Tengo un bichito Que quiere cantar Lo hace muy mal Pues a mí me gusta Tuve Kits Salí de casa con la sonrisa puesta Hoy me he levantado contento de verdad El sol de la mañana brilla en mi cara Y una vista fresca me ayuda a despertar Yo digo La ciudad parece mi amiga Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar Los chicos de la esquina ríen con picardía Yo sé lo que quieren y se lo voy a dar Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Sí, 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 sí ¡Salta! Voy por mi camino sin preocupación, pasa la gente y me mira mal Pero no me importa, a mí me da lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo, salta, salta conmigo, salta, salta conmigo, salta, salta conmigo Si, 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 si ¡Salta! Niños y grandes del mozo, no parense de bailar Dejad que vuestros cuerpos salten, tu bikini se va a acompañar Rock and Roll familiar Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta Pa' cantar, pa' bailar, pa' eso niña, te vengo yo a buscar Pa' cantar, pa' bailar, pa' eso niña, te vengo yo a buscar Toma tomate, toma un aguacate, toma tomillo, cobre que te pillo Toma que roma, pastilla que toma, toma, toma que toma Hace calor bajo la palmera, un ventilador me trajo a mi abuela Que es la más bonita, que es la más alá, de todas las abuelas de la vecindad Da' onde, da' onde, 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 de la vecindad Pa' cantar, pa' bailar, pa' eso niña, te vengo yo a buscar Pa' cantar, pa' bailar, pa' eso niña, te vengo yo a buscar Toma tomate, toma un aguacate, toma tomillo, cobre que te pillo Toma que roma, pastilla que toma, toma, toma que toma Soy muy valiente, soy muy lanzao, de todo mi barrio el más avispao Que yo no me asusto de nada, de nada, de nada Mira, una araña Ay, 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 ocho patitas Tiene la araña ¿Cuántas patitas? Tiene la araña No son muchas patitas Tiene la araña Que caña, que caña, que viene la araña Pa' cantar, pa' bailar, pa' eso niña, te vengo yo a buscar Pa' cantar, pa' bailar, pa' eso niña, te vengo yo a buscar Toma tomate, toma un aguacate, toma tomillo, cobre que te pillo Toma que roma, pastilla que toma, toma, toma que toma Más que al sol, más que a la luna, te quiero yo a ti Más que a ninguna Más que a las rosquillas de anís Bueno, más que eso no te quiero yo a ti Rosquillas de anís Que le den, que le den Rosquillas de anís Que le den, que le den Rosquillas de anís Que le den, que le den Que te quiero yo a ti Pa' cantar, pa' bailar, pa' eso niña, te vengo yo a buscar Pa' cantar, pa' bailar, pa' eso niña, te vengo yo a buscar Toma, toma, te tomo un aguacate, toma tomillo, corre que te pillo Toma Jeroma, pastillas de goma, toma, toma que toma Toma, 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 toma Tuvie Kits Olas que vienen y drogas que van Viajar por el mar es genial Olas que vienen, olas que van Subiendo y bajando el compás Dame una M y dame una A Cojo una R y estoy en el mar Tiro la caña y me pongo a pescar Sardinas, jureles y algún calamar Olas que vienen, olas que van Viajar por el mar es genial Olas que vienen, olas que van Subiendo y bajando el compás Con mucho cuidado manejo el timón Giro a babor y después a estribor Como marinero no hay nadie mejor Surcando los mares soy un campeón Olas que vienen, olas que van Viajar por el mar es genial Olas que vienen, olas que van Subiendo y bajando el compás Olas que vienen, olas que van Viajar por el mar es genial Olas que vienen, olas que van Subiendo y bajando el compás ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias!